Mensaje de apoyo de Demet a Kahn Yaman. ¿Cuál es tu problema con el hombre? No subestimes sus logros. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen. Espero sus comentarios. Dura reacción de Demet a Kalin cuando el mundialmente famoso Kahn Yaman fue llamado como una celebridad. Kahn Yaman logró dar a conocer su reputación en todo el mundo con la serie de televisión en la que apareció en nuestro país. Kahn Yaman, que lleva mucho tiempo en Italia y continúa allí su carrera, fue recibido recientemente con gran entusiasmo en Brasil. Una página de una revista turca describió a Kahn Yaman como, parecido a una celebridad, lo que enfureció a Demet a Kalin. Kahn Yaman comenzó su carrera como actor en 2014 y dio a conocer su reputación en toda Turquía. Especialmente en 2015 logró ganarse la admiración de todos con su papel de Yali Naras en la serie de televisión y Nadina Ask. Más tarde lo vimos en muchas producciones famosas. El famoso nombre, que decidió continuar su aventura actoral en el extranjero, siguió cosechando grandes éxitos. Yaman apareció por primera vez en las producciones G Dioce y Ayuti y Viola Come y Elemar. El famoso nombre, que tiene un gran número de seguidores en Italia, participó en muchas series de televisión, películas y programas, especialmente después de la serie Erkensicus. Se hizo popular en el extranjero y Kahn Yaman, que giró su rumbo en el extranjero, decidió trasladarse a Italia. Sus fans comenzaron a esperar con gran entusiasmo sus nuevos proyectos. Si bien el amor de los italianos por Kahn Yaman ha aumentado oficialmente, el amor por él en todo el mundo también ha crecido exponencialmente. El mundialmente famoso Kahn Yaman se reunió recientemente con sus fans en Brasil. Esos momentos en los que cientos de personas gritaban el nombre de Kahn Yaman, así se reflejó ante la cámara. Kahn Yaman, que es recibido con emoción por sus fans en cada programa en el que participa, es una de las celebridades más cotizadas de Turquía. Kahn Yaman, que tiene 10 millones de seguidores en su cuenta de redes sociales, recibe comentarios y me gusta de sus fans extranjeros en sus publicaciones. Sin embargo, estos momentos fueron descritos por la página de una revista turca como, Kahn Yaman fue recibido como un actor famoso en Brasil. Fue compartido con una nota. Si bien los comentarios en la página de la revista estuvieron llenos de reacciones, Demet Akalin no dejó esta noticia sin comentarios. Demet Akalin reaccionó cuando Kahn Yaman fue llamado como una celebridad. Demet Akalin, que utiliza activamente su cuenta de redes sociales, no dejó de comentar esta publicación. De todos modos, no es como si fuera un tipo mundialmente famoso. Hizo una declaración, Demet Akalin reaccionó como una dura bofetada contra algunas personas que tuvieron una crisis de celos con el ascenso del exitoso actor Kahn Yaman. Mientras que Akalin decía, concéntrate en trazar tu propio camino en lugar de estar celoso del éxito, el nombre conocido como la reina del mundo de las revistas enfatizó el talento y el esfuerzo de Yaman e intimidó a quienes se negaron a ver sus logros. Sin embargo, este incidente generó una gran polémica no sólo entre los famosos sino también en la sociedad en general. Mientras que algunos apoyaron a Yaman, otros se pusieron del lado de Akalin. Si bien esta situación sacude la agenda sensacionalista de Turquía, la verdadera pregunta es, ¿son celos o realmente se habla del éxito? Kahn Yaman siempre había guardado silencio ante un grupo de autoproclamados periodistas sensacionalistas que ignoraban los logros de Kahn Yaman. El silencio de Kahn Yaman demostró que tenía una gran madurez no sólo frente al escenario y la cámara, sino también en su personaje. Confiado en sus logros y talento, el joven actor respondió a las críticas con su silencio, continuando sin eclipsar su propio éxito. Sin embargo, un día, cuando se volvió a sacar el tema de los logros de Kahn Yaman en un programa de revista, se rompió el silencio. Respeto cualquier comentario sobre mi éxito, pero en lo que me concentro es en mi pasión y dedicación a mi trabajo y a mis seres queridos. Me concentro en el progreso, no en las críticas, dijo Yaman en un tono tranquilo y decidido. Estas palabras demostraron que no sólo es un actor sino también un gran ejemplo con su personaje. Esta postura de Kahn Yaman también resonó en el mundo de las revistas. Algunos lo querían aún más, mientras que otros seguían criticándolo. Sin embargo, había una verdad. Kahn Yaman mostró gran fuerza y carácter incluso con su silencio. Este debate, que sacudió la agenda sensacionalista de Turquía, en realidad sacó a la superficie un problema más profundo. ¿Eran los celos o estaba realmente el éxito en primer plano? Mientras un grupo observaba con celos el ascenso de Kahn Yaman, otros defendían a Demet Akalin. Pero, llegado el momento, ¿se trataba realmente de éxito y esfuerzo, o simplemente de popularidad y visibilidad? La respuesta a esta compleja pregunta fue revelada por una investigación en profundidad de un periodista. Si bien el éxito de Kahn Yaman reside en sus largos años de esfuerzo, disciplina y talento, los defensores de Demet Akalin también se centraron en sus contribuciones a la sociedad. Sin embargo, los celos nublaron la perspectiva de algunos y les impidieron ver el verdadero éxito. Como resultado, hay una historia que muestra la delgada línea entre el éxito y los celos en el mundo de las revistas. Esta historia hizo que la gente se preguntara cómo veían sus propios éxitos y los de los demás. La representación de Kahn Yaman de mi país a nivel internacional provocó diferentes reacciones. Mientras que algunos perciben esto como un desdén, otros, como usted, piensan que es un motivo de orgullo. Cada uno tiene diferentes perspectivas y juicios de valor. Lo importante es respetar esas diferencias y respetar los puntos de vista de cada uno. En última instancia, mi deseo y mi creencia en el éxito y la representación de Kahn Yaman en el ámbito internacional siempre estarán ahí. Espero que los éxitos en su carrera continúen. Hemos llegado al final del vídeo amigos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Quédense con salud y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao amigos.